Esta noche no está con nosotros Paolo Alvarado porque está enfermito, le deseamos que se componga, no tiene enfermedad del burrito, lastimosamente, nada más está enfermito, por su lugar nos trajimos a uno de los primeros violines de la Sinfónica Nacional, Rosario Vázquez, que nos está tras esta noche, Charito, muy bien, entonces Charito y vamos a tocar, dale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!